Hola que tal, amigos, panas, piges y pelardos de Facebook, como están, mi nombre es Alfredo Mateo Surigot Papulínse Papeador de Serpientes 12, y en esta ocasión les voy a contar un crepiposa así bien macabra, ayayaya, tengo mucho miedo, bueno sin más dilatación eréctil, iniciemos ya ahora. Historia comienza un sábado 34 de diciembre del año 2345 después de Chabelo, estaba en Facebook viendo unos buenos momazos de la grasa papu xdxdxd, cuando de repente me salió un comentario de un morro llamado Omar Maldonado, este decía, ¿quién es Greta? A lo que yo le respondí, tu pinche cola wey, wajajaja me sentí el master troll, pero en eso me llega un mensaje que decir, chaberme morir, cabrones. Al principio no le tomé importancia, pero al pasar el tiempo empecé a sentirme raro y observado, me sentía muy nervioso porque esa sensación de estar vigilado no secaba, así que tomé valor y salí de mi casa al parecer no había nadie, pero al volver a mi casa no lo podía creer, era Omar Maldonado parado en medio de mi cocina tragándose mis chicharrones, y entonces me volteé a ver muy enojado y con una voz grave y amenazante me dice, vence en mi foto de perfil. Estaba muy asustado, pero en mi mente sonaba una voz diciéndome, no seas pendejo madre a teloway ni que estuvieras manco, pero recordé que la violencia no es la respuesta, así que solo le dije. No te quiero ver de nuevo, solo quiero ver a Tilly, Tilly, cuando me encuentras a Tilly, si es que me vuelva loco, Whatsapp. El vato se compareció de mi, y me dijo que todo tranquila y muere, y desde ese día yo y Omar somos muy buenos amigos y todos los días, vamos al zumba a bailar Tectonic versión acústica. Bien perras hasta aquí el video de hoy, un saludo a Omar Maldonado, que espero que esté bien, bueno sin nada más que decir nos vemos el próximo año. Si no, no si, cabrón no, al chile no te entiendo, tú no me traes sin chingar, tú no me traes sin chingar, tú no me traes sin chingar.